¿Cómo le va, Fernando? Bueno, felicitaciones por el triunfo, estamos en vivo para Estadio 3 de L3. Le quería pedir su análisis acerca del juego, porque se vio un primer tiempo que Neus cometió muchos errores en defensa y en el segundo tiempo con la actitud y los cambios pudo dar vuelta al partido. Sí, a ver, un primer tiempo como el segundo, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado, el tema del rival, un rival absolutamente importante con jugadores que ya llevan tiempo jugando juntos, con un entrenador como hablaba con él antes del partido y después del partido ya con dos años de trabajo, y que eso no significa poco para el fútbol argentino. Nosotros con una idea nueva, con un proyecto de lo futbolístico importante en cuanto a lo que significa jugar en campo contrario y agradecer a los rivales, por ahí te dejan en algún momento expuesto, cosa que no tiene que pasarnos. No tiene que pasarnos el primer tiempo como el segundo, creo que lo jugamos en igualdad de condiciones y tendríamos que habernos ido con alguna ventaja nosotros, porque claramente los errores, cuando vos cometés errores que ante una pérdida, ante una pelota que querés parar, ante un cabezazo que vierrás como pasó, son errores individuales, no es que es un error grupal, colectivo. Entonces, obviamente que eso hizo que el partido nos vayamos en el entretiempo perdiendo los dos a cero, pero con una confianza absolutamente importante, por lo menos de mi lado y los jugadores también, por lo que yo escuchaba de ellos, sabiendo de que lo que habíamos hecho del comienzo del partido era algo que teníamos que volver a repetir. El error más grave que yo encontré dentro del partido es que cuando nosotros nos hacen el primer gol, el equipo se deformó un poco, en el sentido de que se hizo un equipo más largo, que la presión no fue la misma. Entonces, eso es lo que menos me gustó. Después, en cuanto a lo que es la actitud, en cuanto a la búsqueda y todo eso, creo que hemos hecho lo que teníamos planificado hacer. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán Cabrera de LTE 8. Te quería preguntar, en el final... ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Golpeándote del corazón, mirando a la gente que estaba en el palco, sacaste toda esa, no sé si decir bronca contenida, porque las cosas venían saliendo bien, pegó justamente talleres y el partido se complicó. ¿Era el debut o fue el debut soñado? Sí, a ver, siempre hay que tener la posibilidad de debutar, como me pasó en el momento anterior, en cancha de gimnasia, y ganar siempre es bueno, es importante y es como una especie de, no sé si soñado, pero sí está bueno, porque nos da mucha credibilidad, no solamente a nosotros, sino a los jugadores, en sentido de que estamos haciendo o estamos intentando hacer algo nuevo y que eso nuevo que estamos haciendo está reforzado también por resultados. Creo que es un partido, sinceramente, que a veces, como se dio el partido, como lo jugamos, e ir perdiéndolo por errores propios, creo que el resultado es mucho más, mucho mejor que si ganás el partido 3 a 0. ¿Por qué? Porque remontás un partido contra un equipo, vuelvo a repetir, como decía recién, armado, bien estructurado, con un buen entrenador, con un entrenador que trabaja hace mucho tiempo, y bueno, y no es sencillo, no es sencillo remontar hoy en el fútbol argentino un partido de dos goles abajo. Y sin embargo, el equipo en el segundo tiempo nos metimos en el vestuario, hablamos lo que teníamos que hablar, no modificamos la actitud con respecto a lo que habíamos arrancado en el primer tiempo, y bueno, pudimos conseguir lo que buscamos, que no solamente, se los dije, no solamente era empatar el partido, sino que el partido había que ganarlo. Y yo estaba convencido, se los dije claramente, le digo, muchachos, el camino es este, lo que no tenemos que cometer son errores grotescos defensivamente o en retroceso, porque en definitiva eran pelotas que venían de ataques nuestros, de pelotas de córner. Y después le dije, tengan la tranquilidad, de que de esta manera me he cansado de haber partido donde en un tiempo se hacen 3, 4 goles, 5, todo lo que vos quieras, siempre y cuando, obviamente, tenga la fortuna de hacerlo, y aparte vayas a buscarlo como nosotros lo estábamos yendo a buscar. Siempre con las limitaciones que te pone el rival, sabiendo, lo te voy a repetir, el rival que teníamos. Así que fue muy bueno. Y bronca, no, en absoluto. No, 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 no tenía bronca. De hecho, hablábamos ahí en el vestuario recién entre nosotros con el cuerpo técnico y había una, o charlábamos, y había una sensación de que nadie tenía por ahí la seguridad de lo que podía llegar a pasar, y yo no sé por qué, sinceramente, pero estaba convencido de que lo íbamos a remontar el partido y que íbamos a tener muchas posibilidades de quedarnos con el partido. Y de hecho, creo que el segundo tiempo fue de esa manera, inclusive, más allá de que Talleres también tuvo una, nosotros hemos tenido por lo menos 3 clarísimas, 2 recuerdos ahora de Cristian, cabeceando ya con el arquero pasado, a un metro del palo, después la de Gaby, y hubo otra más también, una de Nacho, que medio que lo descolocan un poco, y un pase bueno que le dan de izquierda al centro. Así que, nada, la verdad que muy feliz, muy contento, y lo que gritaba Hernán, o sea, lo que decía es que, bueno, a ver, yo considero que cuando vos remontás un partido de esta manera, no es simplemente porque tenés actitud, porque el equipo está bien preparado físicamente, nos quedamos sin nuestro 5 titular, por lo menos en la elección de este partido, enseguida tuvimos que hacer cambios, nos quedamos también con un golpe fuerte que tuvo Franco y tuvimos que cambiar, afortunadamente los cambios, los chicos que entraron fue muy bueno, sino que lo que yo quería resaltar, y cuando salí que saludé a la gente en agradecimiento, porque lo hago siempre, porque aparte, ¿cómo no voy a saludar a mi gente? Yo soy igual que ellos, rojinegro, entonces lo que le hacía así era que tenía que ver, no con el escudo, sino que el equipo había ganado el partido, no solamente con la mente, sino que lo habíamos ganado con el corazón, creo que es un partido que lo ganamos con el corazón. Ramiro, posito. Fernando. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Yo te escucho, sí. Ahora no. Ramiro. ¿Me escuchás? Ahora sí. Antes no. Bueno, primero cómo lo viste a Nacho Coco, digamos de lo futbolístico, de lo físico, y después la segunda pregunta que quería hacer es ¿qué sentiste después del final del partido? A ver, a Nacho lo vi muy, muy, pero muy extremadamente bien, desde lo físico, sin lugar a dudas, un despliegue, un esfuerzo hasta la última jugada que lamentablemente le sacan la segunda tarjeta, aportando siempre lo que él aporta en el momento que lo encontramos a él, para que pueda descargar o para que pueda generar alguna situación de gol con una buena descarga, una buena apertura hacia un costado o hacia otro, a veces fabricándose la propia jugada, así que creo que ha jugado un gran partido Nacho. Y la verdad que en el análisis ahora, más allá de lo futbolístico, que vuelvo a repetir, fue muy bueno, creo que no se puede dejar de soslayar la entrega, la entrega realmente que tuvo Nacho, o sea, no es solamente de Nacho, hablo de Nacho porque vos me preguntás, o sea, la entrega fue de todo el equipo, pero ver el esfuerzo, el sacrificio, el convencimiento que cada pelota la jugó como la última, que presionó cada vez que tuvo que presionar para marcarnos el camino después de qué manera entrábamos nosotros dentro de la presión, que eso es un trabajo que obviamente está hecho ya desde hace tiempo, desde el momento que llegamos, la verdad que fue maravilloso, fue maravilloso verlo hacer todo eso y me quedé, me hiciste una segunda pregunta y no me acuerdo qué sentí, no me acuerdo qué me dijiste. ¿Estás ahí? Sí, sí, acá estoy. No, no, ¿qué sentiste después de la victoria, digamos, de volver de nuevo al club, digamos, después de ese pitazo final del árbitro? Ah, fue maravilloso. A ver, cuando tuve la posibilidad de que ya tenía la certeza de que iba a ser entrenador de Ñur, sinceramente fui muy feliz, muy, muy feliz. Pero una vez que estás adentro, la felicidad se transforma, se transforma en obligación, se transforma en responsabilidad. Sabés que no solamente sos el entrenador de los chicos que estás dirigiendo, sino que en definitiva también sos un poco el que tiene que dentro de lo que cabes, conjuntamente con los jugadores y toda la gente que está al lado nuestro, devolverle al hincha la alegría, el orgullo de sentir a su equipo que es un equipo entregado con su escudo, que en definitiva eso es lo que hicimos de hincapié del día que llegamos. Así que creo que sentí más alegría que el día que me dijeron que iba a ser entrenador de Newell's. Y lo disfruté muchísimo y vuelvo a repetirlo. Y no solo que lo disfruté por el hecho de haber ganado el partido, sino que lo disfruté por la manera. Porque vuelvo a repetir, capaz que ganabas el partido 3 a 0 y lo ganabas holgado, obviamente que te ibas a quedar con una sensación maravillosa. Iba a ser magnífico, iba a ser bueno con el arco en cero y con todas las cosas que vos le quieras poner. Ahora, en el fútbol argentino, hoy, con un trabajo de 30 días nada más, con todo lo que tenemos que mejorar, porque también hay que decirlo, porque tenemos que trabajar, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir corrigiendo, hay cosas que nos pasaron que no nos pueden pasar y que nos van a seguir pasando, capaz que el partido que viene, pero cada día tenemos que buscar que nos pase menos. Remontar un partido 2 a 0 con un equipo, como Talleres de Córdoba, más allá que jugábamos en casa, con un técnico que hace dos años que trabaja, con jugadores que tienen un nivel importante, jugadores que se conocen, no es habitual. De hecho, a ver, no está bueno que lo diga Johnny, tampoco lo voy a especificar claramente, pero me mandaron mensajes diciéndome la cantidad de tiempo que no se remontaba un partido, la cantidad de tiempo que no se remontaba un partido con Talleres, la cantidad de tiempo que no se remontaba un partido acá en el parque. A ver, no estoy hablando bien de mí, esto tiene que ver con los jugadores, pura y exclusivamente. Entonces, eso, no solo que es bueno, no solo que eso da mucha confianza, sino que eso alimenta profundamente la mentalidad del jugador. El jugador, cuando recibe este tipo de golpes positivos, o de espaldarazos positivos, automáticamente ya todo lo que venís haciendo, cada día estás más convencido de que lo que estás haciendo es el camino que tenés que recorrer. Entonces, es muy bueno para ello y es muy bueno para nosotros como cuerpo técnico, porque podemos seguir haciendo hincapié sobre lo que estamos haciendo y el jugador en ningún momento va a poner ningún reparo para que sigamos para adelante. Muy bien, pregunta para Iso. Hola, Fernando. ¿Cómo andás? Bien, vos. Bueno, primero, felicitaciones. Yo ando bien, no sé cómo andás vos. Yo ando muy bien, ando muy bien, Fernando. Muchas gracias. Excelente. Primero, felicitaciones por la victoria. Y te quiero preguntar, porque realmente vos estabas convencido, y recién lo decías, de que se podía dar vuelta el resultado. Pero, ¿cómo los convenciste a los jugadores? Porque hicieron un desgaste y un esfuerzo muy grande en el primer tiempo y se encontraron con el resultado abajo sobre el final de los primeros 45. Sí, resultado bajo, resultado feo, porque más allá que todo dice, no, dos a cero es un resultado incómodo. Sí, a mí dámelo a todos los partidos. Si puedo entrar jugando todos los partidos de minuto cero, ganando dos a cero, yo te lo agarro. Después veo cómo hacemos para seguir ganándolo. O sea que estoy dando crédito a lo que vos decís, es una realidad. Sabés de qué lado fue muy corto y muy sencillo. Lo primero, no quería ver un equipo que más allá del resultado se caiga, se deforme. Quiero que siempre nos veamos como un equipo, quiero que siempre tengamos claro que más allá del resultado, la entrega tiene que ser total. Y aparte, había una lectura muy clara, por lo menos desde el lado nuestro, que no digo que era algo tan marcado como para decir, uy, lo pasamos por arriba. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que había una lectura muy clara, que el partido estaba jugado en igualdad de condición, inclusive si afinamos la mirada, el partido tenía que haber sido en el primer tiempo, inclusive para el lado nuestro, con situaciones de córner, con la pelota. Bueno, fíjate que el gol de ellos viene de una pelota que llamamos una linda jugada, y Cacha, este gero le pega de afuera, pega en el travesaño, y después de ahí viene el rebote, un pelotazo, el Tano no puede despejar, y se transforma en gol del rival. Entonces, lo que le dije fue muy sencillo, fue muy sencillo, que yo necesitaba que no se caigan, necesitaba que siempre nos veamos como un equipo, necesitaba que más allá de lo que pasara, que yo estaba convencido que el partido le íbamos a dar vuelta y le íbamos a ganar, pero si no llegaba a pasar eso, yo necesitaba, como siempre se lo dije, se lo dije en la charla técnica, que la gente que nos mira, la gente que nos sigue, que es toda nuestra gente, sienta el orgullo de saber que el equipo, más allá del resultado, siempre fue a buscar el partido. Y nosotros lo fuimos a buscar de la misma manera que lo fuimos a buscar desde un comienzo. Y que sabía que nosotros cuando teníamos la posibilidad de marcar o de descontar, el partido se iba a poner del lado nuestro, no es que sea divino, ni es mérito mío, es todo mérito de los jugadores, soy clarísimo en eso, pero lo que le dije es simplemente eso, simplemente eso, que teníamos que seguir juntos, unidos, haciendo lo que habíamos hecho en el primer tiempo, obviamente no cometiendo esos dos errores puntuales, que en definitiva no son tan alarmantes, son alarmantes porque te hacen un gol y después te hacen otro, pero no son alarmantes porque yo ahora puedo despejar mal, pero los dos segundos puedo despejar bien, no es un problema ni táctico, no es un problema grotesco, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, dejaba tranquilidad. Y nada, y la verdad que ellos también tenían la misma sensación, de saber que el partido estaba bien jugado, y a partir de ahí se metieron otra vez en cancha y volvieron a intentar hacer lo mismo, y bueno, y llegó el primer gol y empezaron a creer mucho más de lo que sí ya también estaban creyendo, y bueno, y pudimos lograr lo que tanto buscábamos, que era dejar los tres puntos en nuestro comienzo de torneo, no solamente para nosotros, sino como yo les decía, para ellos, para el orgullo individual de ellos, para el orgullo individual como grupo, para el orgullo de nuestra gente, de saber que el equipo va bien, que nos falta tiempo, que llevamos 10 minutos trabajando, pero que bueno, que todo lo que viene por delante, si Dios quiere, va a ser muy bueno. Así que nada, eso fue un poco lo que le dije, y obviamente que nunca, bajo ningún punto de vista, más hacia el resultado, esto lo tienen claro, que se lo dije también, nadie tiene la posibilidad de pararse, el jugador que se para dentro de la cancha poniéndose la camiseta de añuro es un jugador que tiene que quedar afuera, no importa el resultado, acá se entrega absoluta, a corazón abierto en todo momento.